Música Este sábado tenemos una mega feria contra la tuberculosis Hola, señora buenos días, buenos días Lo que salud quiere propiciar es mejorar la ventilación en los diferentes ambientes donde se encuentran nuestros asegurados, ya sea en el hogar, en los centros de trabajo en los buses, etc. Bueno, nosotros tenemos entre 4.000 a 5.000 nuevos casos de tuberculosis siendo 32.000 el número total de pacientes nuevos en el Ministerio de Salud Pensamos que algunos de los pacientes que se atienden en el MinSA también son asegurados Por lo tanto, es una buena práctica que trabajemos juntos con el Ministerio de Salud para propiciar estas acciones de educación, para la prevención y la promoción de la salud respiratoria Señor, por favor, un mensaje de prevención de tuberculosis, señora ¡Qué bien! Señora, la felicito por tener su ventana bien abierta Hace años nuestro país viene luchando desnudadamente por tratar de abatir estas cifras tan importantes de incidencia, de prevalencia Es decir, estamos en el Perú en una permanente cruzada por reducir el número de casos nuevos de tuberculosis por manejar mejor los casos que recaen, que fracasan, en fin La situación amerita respuestas multisectoriales, respuestas concertadas Con las palabras de la doctora Virginia Bacido de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!